Esta es una elección, y te lo repetí hace rato, de supervivencia política. No es de otra cosa, es salvar al Estado, salvar al país, de lo que puede venir una etapa terrible. El partido tiene estructura, tiene ánimo, es un indicador, esa es la encuesta que vale. Ahí están los votos, nadie los duda. Hola, ¿qué tal? Soy José Alamcho de Acecobo, estoy platicando con diversos personajes políticos del Estado de México rumbo a la elección de gobernador del próximo año, así como dirigentes estatales de los partidos políticos. Y hoy me encuentro con Agustín Barrera, él es delegado político del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado de México, el dirigente estatal en funciones. Agustín, muchas gracias por esta conversación. ¿Qué tal, Alam? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí a tus órdenes, y mucho gusto en saludarte a ti y a tus amables auditorios. Agustín, en las últimas semanas he hablado mucho del tema interno del PRD, hay un sector que está empujando por regresar a la dirigencia. Obviamente tiene nuestros argumentos, no he podido conocer la parte oficial o la parte de la dirigencia formal. De entrada, preguntarte, ¿esta posición de delegado político, cuál es el objetivo del Comité Ejecutivo Nacional? Pues mira, tal y como lo deriva precisamente del acuerdo de la dirigencia nacional, el objetivo de la dirección es, en este contexto ya del proceso electoral, digo porque, aunque formalmente el proceso inicia en enero del 2023, pues no es cierto que ya hay una serie de actos que tienen que ver ya de manera directa con el inicio del proceso electoral. Y me refiero concretamente, bueno, tú lo sabes, ya emitieron la convocatoria para candidatos independientes, ya está caminando la convocatoria para la integración de las juntas digitales de los 45 distritos locales. Y así, tú puedes ver, es más, en diciembre hay una serie de actos que ya los partidos tienen que emitir respecto a sus convocatorias. Luego, entonces, ¿qué te digo? Si bien el proceso electoral inicia en el 2023, lo cierto es que hay una serie de actos preparatorios que ya están en ruta. El partido ha traído una ruta de fortalecimiento, de tratar de trabajar con sus liderazgos, de ir cohesionando, de ir sumando. Y en esa ruta, pues evidentemente, lo que la dirección nacional advierte es que ante la incertidumbre, así lo expreso, lo manifiesto, que se ha venido generando con respecto a la conducción, a la dirección del partido y concretamente a la presidencia, lo que el partido ha dicho, bueno, hagamos del lado el conflicto, que se resuelva en el tiempo y con las formas que se tengan que resolver, pero mientras yo asumo con mi responsabilidad política la conducción y la dirección del partido, en tanto estamos inmersos en este proceso electoral. Entonces, la facultad la tiene la dirección nacional, ejerce esa facultad y ese es el... En ese contexto es donde la dirección nacional, pues me nombra delegado político de la dirección nacional en el Estado de México. Es claro que el presidente en funciones es el secretario general y eso perdurará hasta en tanto se resuelva de manera formal toda la serie de litigios que se han generado en torno a la presidencia del partido. Fundamentalmente, así es como está hoy la situación y evidentemente en una parte tiene razón, sí recae en mí una parte de la responsabilidad de la conducción política del partido en este proceso electoral en el que ya estamos inmersos. Agustín, se ha hablado mucho de la postura concretamente de Cristian Campuzano, quien fue presidente del partido, el director de la... presidente de la dirección ejecutiva estatal, pero además, pues la serie de decisiones que han habido en los tribunales electorales, algunos dicen es que la dirigencia formal, un grupo específico del PRD, pues no quiere atender las decisiones de los tribunales electorales. En mi caso en particular, como presidente, no había tomado en cuenta tu opinión. ¿Qué sucedió con Cristian Campuzano? ¿Todos eran parte de la misma corriente, Agustín? Bueno, lo primero que quiero decir es mi amigo, no tengo ningún resentimiento ni nada por el estilo con él. Creo cuando a él lo designamos y lo devocinamos, porque yo fui parte de los consejeros que votamos por que fuera Cristian nuestra propuesta para dirigir al partido en el Estado de México, pues imperaban condiciones políticas en ese momento y fue lo que conllevó a que la definición fuera por unanimidad adentro del grupo y evidentemente al interior del propio partido. En el lapso del tiempo, las condiciones fueron generadas de manera diferente y eso conllevó, y yo ahí no perjuzgo ni juzgo, simplemente creo que las acciones de la dirigencia no conllevaban con la ruta que el partido estaba trazando en ese momento y eso fue lo que generó la diferencia, diría yo, entre la visión de una persona y la visión del resto del partido. Yo te puedo decir que hoy, si bien es cierto, en su momento lo nombramos por unanimidad, hoy por hoy el 90% del consejo estatal que fue en ese momento y es hoy, el órgano máximo de dirección al interior del partido, su 90% está acá, trae clara la ruta, estamos en la misma sintonía, vamos en la misma dirección, estamos trazando para el mismo lado y bueno, yo no descarto la posibilidad de que en algún momento podamos sentarnos con esa parte del PRD y podamos trazar una ruta donde todos por unanimidad vayamos en una sola ruta. Es evidente que va más allá del tema legal, es un tema que evidentemente tendrá que generarse un acuerdo de carácter político y yo apelo a la sensibilidad, a la madurez de los actores políticos en el Estado para que en un momento determinado podamos concluir en ese gran acuerdo que permita la unidad del partido y que nos permita llegar mejor posicionados rumbo al 2023. ¿Cómo definir este proceso que se está viviendo, Agustín? Hay una fractura, hay una división, hay un infase en un posible acuerdo que puede haber con otros grupos. ¿Cómo definirlo? Porque ya estamos a menos de tres meses de que inicia este proceso electoral, como ya lo dijimos, y creo que los partidos políticos en general, solamente el PRD, tienen que estar lo más unidos posible para el próximo reto electoral. Cierto, yo creo que no solo el PRD, todos en general. Exacto. Lo ideal, lo idóneo es que lleguemos lo más cohesionados posibles, porque en esa medida se potencia la posibilidad de sacar un mejor resultado respecto a la elección del gobernador. Yo creo que no es un impase, más bien por diferentes vías y de diferentes maneras, pues hemos venido haciendo lo que hacemos, que es política, y yo lo que te podría decir es, cuando esto inició apretado, estaba en los dos tercios, hoy vamos avanzando, 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 y yo lo que te diría es, yo aspiro a que antes de que se termine el año, como lo acabas de señalar, pues el partido está trazando una misma ruta y esté caminando en unidad con todas las partes que aquí coincidimos. Ahora, ya está enfrente el reto que es la elección de gobernador, hay algunos que los políticos que dicen es imposible que Morena no gane la gubernatura, sin embargo, por ejemplo, PRI y PAN, que son los partidos también de mayor estructura en el Estado, dicen, no, pues eso no es cierto, no estamos preparando una coalición para enfrentar estos comisos electorales. Algunos dicen, seguramente, has escuchado, es que el PRD es el partido más débil de esta coalición y puede estar pidiendo de más. ¿Cómo está en este momento una posible coalición? Si hay pláticas o no hay pláticas. Yo lo primero que te diría es, en política nada está escrito, absolutamente nada, y yo te pondría un ejemplo, este año hubo elección extraordinaria en Atlautla, el PRD inició con el 1% en la tendencia hacia como partido, decidimos ir juntos, subimos al 5% y bueno, la historia nos dice que más o menos de enero al día que fue la elección terminamos con el 30% de los votos y terminamos ganando el municipio. evidentemente Atlautla no es el Estado de México, pero sí es un ejemplo de cómo en política no hay nada escrito. La circunstancia que hoy vivimos no es la circunstancia que vamos a tener en un tiempo determinado y menos concretamente en junio del siguiente año. Yo lo que te diría es, hoy mismo veíamos una encuesta publicada en el diario El Financiero, nosotros lo hemos venido midiendo, el PRD del 3.8 que salió con última elección ha venido creciendo de manera gradual y ciertamente poco a poco, pero ha venido creciendo, ni se ha estancado y menos ha ido hacia abajo. Yo entiendo que hoy que las fuerzas coincidamos en una sola ruta, pues esa posibilidad se va a ir potenciando. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no, yo diría que en esta posible coalición que se puede generar, todo, fundamentalmente todo es importante y no podríamos decir este vale más, este vale menos porque al final sin uno, sin otro, no logramos el objetivo que es ganarlo la gobernatura. ¿El PRD es necesario para PRI y para PAN en tu punto de vista? Yo no digo que seamos necesarios para nadie. Yo creo que aportamos para uno, para otro o incluso yendo solos. El PRD tiene una estructura todavía, se ha dado dos acudidas fundamentales en el 15 y el 18, el 21 fue la última, pero el PRD sigue manteniendo una militancia y una estructura en todo el Estado de México. Yo creo que puede aportar, yo creo que tiene con qué y yo creo que tiene mucho que dar todavía para el 23 y más para el 24. En el tema mediático, en la opinión pública, el PAN ha dicho que pues para definir al candidato tiene que haber un método que satisfaga a los tres partidos políticos. Ellos obviamente tienen en Enrique Vargas de Lullar la propuesta en la mesa de negociación y en el PRI muy claro que Alejandra El Moral pues como coronadora por la defensa del Estado de México es la propuesta para esta posible coalición. El PRD, la dirigente formal ha dicho que Omar Ortega Álvarez es la expresión que ustedes impulsan, hay otros que pues también han levantado la mano. En las mesas de negociación de PRI y PRD primero preguntarte si las hay ¿se está practicando un método o a partir de qué se está trabajando hacia una candidatura de coalición? Ciertamente el PAN ha expresado pero también nosotros lo hemos dicho parte de las condiciones que nosotros hemos planteado como para poder ir a una coalición de esta naturaleza es definir un método que permita legitimar a quien habrá de ser nuestra candidata o nuestro candidato y eso no es otra cosa más que quien encabece pues tenga la posibilidad real de poder ganar porque si no legitimamos esa parte pues evidentemente las militancias no van a incursionar con nosotros en una aventura de esta naturaleza entonces digo no solo el PAN también lo estamos planteando nosotros creo que es necesario un método que permita legitimar pero sobre todo que permita que a quien estemos postulando sea la mejor propuesta para que pueda evidentemente ser gobernador del Estado de México en los próximos seis años ¿Hay pláticas formales? Pues hay pláticas de todo tipo fuera de dentro de eso no es desconocido las dirigencias nacionales vienen platicando en el Estado pues también los dirigentes estatales venimos platicando por supuesto que hay pláticas todavía no hay nada concreto pero efectivamente sí, sí hay pláticas Ahora, el tiempo corre el calendario avanza muy rápido el posicionamiento las secuencias están avanzando Morena está haciendo lo suyo para tratar de aliviar la unidad que han sufrido en las últimas semanas ¿Hasta cuándo podemos esperar que los partidos políticos de posicionar Morena puedan ponerse de acuerdo Yo creo que diciembre será el mes en el que habremos de cerrar ya esa parte y el año que entra pues sin duda tendremos que ir ya todos en la misma sintonía yo esperaría aspiraría que en diciembre pudiéramos ponernos de acuerdo En tu conocimiento político que tienes del PRD del Estado seguramente también entiendes cómo se mueve el PAN cómo se ha movido el PRI en las últimas elecciones esta elección del próximo año del 2023 se va a definir por estructuras como dicen algunos va a pesar la imagen de López Obrador como en 2017 le ayudó a Delfina Gómez Álvarez si crees que se puede contagiar a un parte de la clase media o media alta que ya no está de acuerdo con López Obrador ¿Cuál es su diagnóstico? no podemos pasar por alto pasar en advertido el tema del impacto que efectivamente tiene Andrés Manuel no solo en la entidad en el país en general pero tampoco podemos diseñar factores que tienen que ver precisamente con esa figura y yo te daría un ejemplo el tema del domingo pasado a mí me parece que fue la expresión más grande en lo que va del sexenio y realicemos en qué momento se da pues qué te digo efectivamente juegan factores de carácter nacional en el Estado de México pero también hay factores de carácter local y a mí me parece que esos factores de carácter local también van a ser importantes yo sí creo que una parte tiene que ver con la estructura pero la otra también tendrá que ver con por eso yo hablaba de la legitimación de los candidatos también tendrá que ver con la propuesta que llevemos y evidentemente la gente lo que va a hacer es la comparación entre la propuesta de uno y la propuesta del otro lo que uno significa lo que el otro significa lo que hay detrás de uno lo que hay detrás del otro por supuesto que vendrá un tema incluso de contrastes entonces yo creo que en la medida o en su justa proporción cada uno de sus factores juegan un papel importante en esta elección y bueno el trabajo de nosotros pues va a ser como le vas dando impulso a uno a otro para efecto de poder llegar al objetivo que nos estamos planteando de los tres partidos políticos PRI, PAN y PRD pues dice el PRI en cuanto a votos tenemos más y somos gobierno ellos ya decíamos hace algunos minutos que perfilan a Alejandra del Moral como la próxima candidata falta ver que al interior de los partidos políticos pueda generar acuerdos ¿cuál es tu opinión político de Alejandra del Moral Agustín? Bueno pues es una política experimentada ha ocupado diferentes cargos de elección popular tanto a nivel local como a nivel federal me parece que también ha incursionado en la administración pública estatal es una dirigente probada es una dirigente hecha pero bueno pues ahí estamos hablando del PRI también los candidatos o precandidatos del PAN de Acción Nacional y concretamente del PRD pues también traen su propia ruta y también traen su propio respaldo y todo una trayectoria ¿cómo observas? ¿cómo observas Enrique Vargas? ¿qué opinión tendrías? No pues es un amigo es un buen amigo también creo que es un personaje que puede dar de sí que puede crecer pero pues evidentemente yo creo que al final tenemos que impulsar cómo se legitima y yo digo más allá de con quién puedas tener simpatías pues hay que ver hay que buscar cómo esa candidatura sale lo mejor fortalecida y legitimada ahora ya hablamos de Alejandra ya hablamos de Enrique ¿cuál es tu opinión en cuanto a fortalezas políticas de Omar Ortega y también en esta parte solamente hay un aspirante reconocido por el PRD? No yo creo que en el PRD cuando menos en este momento yo he visto cuando menos dos que han manifestado de manera abierta el interés por tener la intención de participar en esta ruta y hablo concretamente del profesor Arturo Piña que públicamente ha empezado a recorrer el estado y por otro lado también Omar Ortega un compañero a quien conozco de mil batallas y cuando menos yo veo dos compañeros que han expresado de manera abierta su intención de querer participar en este proceso electoral pues el tiempo y los órganos y los métodos y las formas que nos den pues al final habrán de darnos el resultado para ver por qué ruta o cuál de las dos personas que han manifestado esa intención pues con quién de los dos transitamos para el efecto de ir a esta posible coalición y lo otro es pues también quién es más rentable que es un tema de es decir si al final cada partido va a poner a una figura para el efecto de poder participar y poder definir evidentemente en el PRD pues sabremos de poner o de participar con quien mejor posicionado esté de cara a la ciudadana ahora muchos hablamos todos los días yo creo que damos por hecho que hay aspirantes hombres o mujeres hablamos damos por hecho de que puede haber una coalición pero no sé desde tu punto de vista creo que todavía no está definido ni siquiera el género de los partidos políticos hay todavía un debate ahí de litigio electoral por parte de algunos partidos políticos el PRD cómo hacer ese asunto ya tiene definido qué género tomando en cuenta Coahuila tomando en cuenta que pues el INE dice una cosa el tribunal luego dice otra cosa y aquí dicen los mexiquenses aquí ya reformamos la ley hay una reforma que se aprobó y pues hay libertad de género bueno eso lo dice el tribunal ya no lo digo yo el tribunal ha dicho bueno pues finalmente los dos estados aprobaron su propia legislación y entonces pues sabremos de caminar esa ruta creo yo que con ello e incluso el pacto que firmamos hace algunos días en el instituto electoral pues el partido en este momento vamos a caminar vamos a transitar en una ruta donde vamos a definir con el que sea más posicionado pero en la siguiente evidentemente pues tendremos que tendremos que intercalar si hoy es mujer tendrá que ser hombre en la siguiente o viceversa eso sí ya no hay vuelta de hoja y además me parece que eso también va a aplicar ya para el 24 claro Agustín Parí finalizando la conversión que te agradezco que sigue en las próximas semanas estamos prácticamente a dos semanas que concluya noviembre vendrá diciembre y en enero pues a mediados de enero ya es un plazo fatal para registrar coaliciones por eso hablaba de cómo van avanzados los acuerdos que sigue cómo garantizar o qué vas a hacer qué mensaje le darías a la militancia del PRD a los diversos grupos internos que aún no parecen cuestionados al PRD que dice pues es que no sé si realmente podamos ir todos unidos a competir en la coalición qué mensaje dará la militancia del PRD Agustín yo lo que te diría es el límite que tenemos es en enero precisamente previo a eso el PRD a más tardar en diciembre tendrá que llegar cuestionado tendrá que llegar con todos sus actores en una misma sintonía tendremos que fortalecernos seguir en el trabajo en la ruta del fortalecimiento durante estos dos meses que nos quedan del año y no tenemos de otra o le da entramos con todo y con todas las ganas o no tenemos opción para el 23 y menos para el 24 yo lo que te diría es vamos a seguir trabajando en la ruta del fortalecimiento de la unidad en el trabajo territorial por todos lados no tenemos opción el PRD le va a entrar le va a seguir y vamos a seguir en esa misma ruta de la que ya hemos venido trazando Agustín pues te agradezco mucho esta conversión y voy a estar al pendiente como lo he hecho del desarrollo político de nuestro querido Estado de México es un placer muchas gracias y estamos a tus órdenes muchas gracias y hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!